Este es el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme humilde nombre De cualquier modo Yo me seguiré dentro Yo sé que nunca tú querrás nada más amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me despreces, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no me has dicho para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Conciente estoy, mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierta sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor ¿De qué? De la vida No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecies ¿Tú qué? Tu voz de mi lugar Tu voz de mi lugar Tu voz de mi lugar La diferencia entre tú y yo Sería el corazón Que lloro en tu lugar Que lloro en tu lugar Si Sintia María Sintia María Sintia María Sintia María ¡Gracias!